Muchas gracias a vos, a Umeran, a todo Mendoza, que está ahí. Bueno, una alegría enorme, ya se agotaron las dos preventas, así que salió a la venta la tercera y por entrada web, y muy contento. Va a ser la primera vez que hacemos Muerde para tanta gente, es un proyecto que salió de la autogestión, del teatro independiente, obra escrita y dirigida por Francisco Lumerman, que ganó el premio del Fondo Nacional de las Artes, y luego de la Escuela de Espectadores, estrella de mar en la temporada de verano, mejor unipersonal. Así que estamos muy contentos, la verdad que yo amo Mendoza, ya lo saben, lo saben porque siempre que puedo estoy ahí, y poder llevar esta obra que quiero mucho, y que me está dando tantas alegrías, y poder compartirla con ustedes, es un sueño cumplir. ¿Con qué se va a encontrar el público? Bueno, es la historia de René, un chico que abandonó su madre primero al nacer, y luego su padre a los 10 años lo abandona en un taller de carpintería de ataúdes, de algún pueblo rural de la Argentina profunda, él queda suspendido en esos 10 años, o sea, se desarrolla como hombre, pero sigue con esa mirada inocente, de niño, no puede ver la maldad del mundo, se vuelve el raro, el retardado del pueblo, cosa que no la pasa también, entonces solo se empieza a mover de noche, y de noche desarrolla un don que es ver sin luz, cosa que este pueblo cuando lo detecta también se empieza a aprovechar de eso, pidiéndole cosas no tan santas como apropiarse de lo ajeno, y en el correr de una obra de espectáculo vas a conocer sobre ese abandono, sobre lo que es ser el distinto, sobre el amor, sobre la sexualidad, y otras cosas más truculentas también. Es una obra muy intensa que pasa por todos los estados, y que va también a todos los sentidos, yo creo que van a tener una muy buena sensibilidad de conocer a René y a este moer de Francis Columberman. ¿Y cómo es también hacer un teatro independiente como actor y como director también? ¿Cómo es tu postura? Y para mí es el lugar donde me formé, donde me concibieron en principio, porque mi padre vivía en un teatro independiente, y ahí se conoció con mi madre, y bueno, aquí estoy. Y luego es el lugar más creativo, el más sentido, porque uno cuando hace teatro independiente, si bien cada uno está a cargo de cada área, todo lo hacemos entre todos, la escenografía, las luces, y es un laburo mucho más colectivo y de resistencia, y poder llegar a estos escenarios enormes como el del Cine Teatro Plaza, el 3 de agosto, es una locura hermosa con este tipo de propuestas, ¿no? Totalmente, y haber logrado también el premio de la Estrella de Mar. Una alegría, una alegría, la verdad que fue enorme lo que pasó esta temporada, porque en paralelo hacia el beso, obra que ahora tengo función, acá hay que también vamos a Mendoza prontamente, sí, una alegría, porque fuimos ahí muy chiquitos, muy tranquilos, teatro independiente, y terminó llevándose el premio a Mejor Unipersonal, la verdad que es una alegría infinita, y después el premio más grande es que donde vamos, donde estamos, siempre están las entradas agotadas, el público acompaña, la crítica, y el boca a boca, el boca a boca que es la verdadera difusión que tiene el teatro, porque vos podés tener buenas críticas, podés tener... Pero si el público no te recomienda, no te acompaña, no incita a que otros vayan a verlo, se agota, y esto desde que se estrenó el año pasado viene agotando sus funciones, en donde esté, y es una alegría enorme. Y en dos semanas se arranca la gira nacional, y también algunos países limítrofes, así que entre Muerde y El Beso estaré girando hasta fin de año. También vas a estar acá el 11 de octubre, 11 y 12 de octubre, en el mismo teatro, Teatro Plaza, para toda la gente que ya está a la venta en las entradas, también para El Beso. Así es, así es, así que primero verán el Unipersonal, y después iré con la comedia, con todos mis compañeros, ahí a disfrutar de Mendoza. La película que estrenaron, La noche que luché contra Dios, muy fuerte, la verdad, un papel importante, que tuvo mucha preparación previa, ¿no? Hablás en hebreo, incluso. Exactamente, un viaje en el tiempo, porque a mí me toca contar la parte bíblica del origen de Israel, hacer de Jacob, el Jacob de la Biblia, hablando en hebreo antiguo, y filmada en Córdoba, y también en Jerusalén, la posibilidad de viajar, de conocer Israel, conocer esa ciudad tan increíble, y bueno, una película que obviamente se resignifica día a día, porque es un caso que todavía pide verdad, memoria y justicia, ¿no? Como hay algo ahí que es una herida que no va a sanar nunca, pero por lo menos con la justicia se estaría un poquito más tranquilo, pero fue durísimo lo que pasó, y bueno, a mí me toca viajar en el tiempo, y fue un desafío enorme. Claro, sí, Luciano. Y parte de la película fue grabada en Córdoba, ¿no es cierto? En Córdoba, ahí en Salsacate, la verdad que fue una experiencia increíble, porque ese lugar, creo que hay tres lugares en el mundo que tienen ese paisaje muy parecido al desierto, con palmeras, así que fue increíble. Y luego, viajando a Israel y ver que era el mismo paisaje, gran acierto, y después una vez más, ¿no? La Argentina tiene todos los paisajes, todos los climas. Sí, hablando de movimiento, también tenés mucho movimiento vos, en la teatral, en la película que estábamos hablando, la obra El Beso también fue calificada como una de las obras más vistas en Mar del Plata. Sí, sí, bueno, fue la comedia más vista, y además premio Estrella del Mar, Mejor Comedia. Fue una temporada fuerte también, como está sucediendo ahora acá en Calle Corrientes, y Team 22, esta gran productora de Mendoza, que lleva otro tipo de teatro, y nosotros agradecemos mucho. Para nosotros es un placer este momento charlar con vos, y tenemos una cita pendiente con Muerde este 3 de agosto en el Cine Teatro Plaza. Gracias a vos, a toda tu gente, y a los que te siguen. Beso enorme, y nos vemos en Muerde el sábado 3 de agosto.